En primer lugar, muchas gracias por darnos este espacio. Y nosotros, como institución que venimos trabajando hace 6 años con Andrea, venimos elaborando un plan de gobierno que verdaderamente hemos logrado muchas cosas durante estos 6 años. 6 años de gestión de Andrea. Y lo que nosotros venimos nuevamente a proponer al electorado es la continuidad de lo que Andrea inició. Sabemos que 6 años no son suficientes para poder abarcar o poder resolver las cuestiones de las comunidades indígenas y donde nuestro eje principal se basa en eso, en poder garantizar a las comunidades el bienestar. Y creo que para el bienestar se han hecho muchas cosas, pero quedan muchas cosas por hacer. Y una de las cosas fundamentales es nuestra propia ley que se creó en el año 87, que, digamos, da la facultad al Instituto de la Origen, se crea el Instituto de la Origen chaqueño, y donde su fin único era garantizar el bienestar hacia la comunidad. Prácticamente en este año se cumplen 30 años de la ley y donde muchas cosas de la propia ley han quedado obsoletas. Y es donde nosotros estamos pensando en, ya hemos trabajado durante ese año en poder modificar, no hemos podido, digamos, algunas cosas poder llegar a lograrlo, pero que verdaderamente creemos que con la ayuda de Andrea, hoy diputada, electa, podemos llegar a poder concretar esas cuestiones, esas extensiones de derechos que se han hecho hacia nuestra comunidad. Porque en el 1994, cuando se sanciona la ley de la Constitución que establece el reconocimiento y la preexistencia de los pueblos indígenas, nuestra ley no fue modificada, nuestra ley no fue adaptada ni actualizada. Entonces, uno de los ejes principales de nuestra próxima gestión, porque queremos seguir trabajando hacia la comunidad, y trabajar con propuestas serias, propuestas que verdaderamente hagan a la comunidad el bienestar y que queden. Porque los cargos son pasajeros, hoy estamos en el poder, quizá mañana no, pero queremos dejar cosas estables. Como son las garantías de los derechos. Nosotros, a eso es donde apuntamos y donde hablamos de una continuidad. Andrea la inició hace seis años, su hermano estuvo seis años también, donde aportó una gran lucha hacia el Estado para poder reivindicar los derechos de las comunidades. Andrea, con seis años, pudo conseguir muchas cosas, que fueron el tema de la Reserva Grande, que fue un hecho histórico en la provincia del Chaco, y creo que en el país y en Latinoamérica, que un gobierno reconozca 300.000 hectáreas para las comunidades. Entonces, es eso el camino que nosotros creemos que hay que seguir, y es donde venimos a proponer la continuidad de este proyecto, que lo hemos iniciado juntamente con Andrea, y que hoy los queremos continuar. También Andrea ha podido conseguir durante su gestión el tema de la Ley de Gestión Indígena, que es única en el país, y que son esas cosas las que nos impulsa a poder seguir trabajando. De saber que hay cosas que se pueden establecer y quedar establecidas para la comunidad, y para el beneficio de la comunidad. Porque yo creo que una de las cosas que podemos hablar de que algunos muchas veces dicen, se resuelve la cuestión hablando, planteando, pero nosotros creemos que hay algo más profundo. Algo que quede verdaderamente, y que garantice la estabilidad educativa, la estabilidad sobre el tema de salud para la comunidad. Porque muchas veces han tildado por ahí de que el propio instituto ha hecho política a través de mercadería, de esto, lo otro. No, lo nuestro va mucho más allá. Queremos garantizar verdaderamente que nuestras futuras generaciones puedan tener una buena educación, una buena salud, un buen trabajo, que es una de las cuestiones fundamentales dentro de nuestro esquema de trabajo. De que decir, hoy los jóvenes se están preparando, pero terminan un secundario y no tienen la posibilidad de una facultad, no tienen la oportunidad de poder pagar sus estudios. Y es donde verdaderamente es el desafío que nosotros lo tenemos para poder llegar a la presidencia y decir, bueno, verdaderamente nosotros tenemos propuestas serias. Y esas propuestas no son para nosotros, ni son para el que está al lado, no. No, la propuesta es para la comunidad, porque creemos que eso queda y va a quedar para las futuras generaciones. Y garantizar que verdaderamente el estar preparado, la capacitación, el que nuestras juventudes sean profesionales, es donde nosotros también apuntamos. Porque ya muchas veces nos han tratado de que los indígenas son ignorantes, nos han tratado de muchas cosas. Yo se lo digo porque yo lo padecí, en carne propia, viviendo acá en la ciudad de Resistencia, la discriminación que existe hacia nuestra comunidad. Porque uno habla otro idioma, porque uno porta un rostro, o tiene un distinto color de su piel, siempre es menospreciado. Pero nosotros hemos demostrado que con capacidad estamos a la altura de cualquier circunstancia. Y que es eso lo que nosotros queremos transmitir y queremos dejar establecido a través de un gobierno que no se va a cambiar nada, como muchas veces dicen, muchos apuestan al cambio. Y la verdad que muchas veces el cambio, hoy la palabra cambio genera miedo. Porque estamos viviendo en un país donde verdaderamente el cambio fue para unos pocos, no para todos. Y que nosotros decimos, nosotros venimos a continuar lo que ya venimos haciendo. Que Andrea lo inició y que hoy yo lo quiero continuar. Quiero continuar porque verdaderamente creemos que es el camino para poder seguir resolviendo las cuestiones de fondo de nuestra comunidad. Una de las cosas que creemos que la propia ley que crea el Instituto de la Origen Chequeño, hoy es obsoleta. Y en nuestra próxima gestión, nosotros queremos que Andrea misma sea un eje fundamental dentro de nuestro gobierno. Porque va a ser la puerta abierta dentro de la Cámara de Diputados. Para que nosotros como institución podamos plantear directamente a ella. Y que ella no es una desconocida para estas cuestiones, sino que ella conoce. Que no la va a plantear de oído, ni que la va a plantear de una manera de que alguien le venga a proponer. Sino que ella verdaderamente conoce la necesidad de modificar artículos, de ampliar artículos que verdaderamente hagan al bienestar de la comunidad. Es eso lo que nosotros venimos a decirle. De que vamos a seguir trabajando por una mejor educación. Por una mejor salud, por un mejor bienestar, por un acceso a un trabajo digno. Porque eso es muchas veces lo que nos preguntan. ¿Qué es lo que uno hace para poder generar eso? Y que nosotros desde la institución decimos la educación es la mejor arma para poder resolver eso. Y que es una de las cuestiones que nosotros queremos dejarla establecida para que las generaciones futuras tengan esa garantía. De que la educación se respeta, de que la educación es la manera de poder salir de la ignorancia. Y es donde nosotros decimos nuestro eje de gobierno es prácticamente el bienestar de la comunidad. Por eso queremos seguir trabajando sobre eso. Yo como secretario general estuve en constante... Fui yo el que llevaba a Andrea, la que proponía poder llevar esos trabajos adelante. Y que es como que... Andrea hoy es nuestra conductora. Nosotros creemos en su potencial como una futura política muy grande en la provincia del Chaco. Y que esa impronta de poder llevar de no que la necesidad venga hacia la institución, sino que el instituto vaya a ver la necesidad de la comunidad. Es lo que nosotros también venimos, por eso digo, es que vamos a continuar lo que Andrea inició. Y que poner la impronta incluso de la mujer, porque creo que es un rol muy importante dentro de una gestión. De que Andrea vino a romper muchos paradigmas. Porque la comunidad siempre fue como muy machista, muy arraigado al caciquismo y donde la mujer no tenía participación. En cambio Andrea vino y demostró que siendo mujer, siendo joven, ser la primera mujer en ocupar el instituto de la origen chaco y llevarle esa impronta de la mujer. De poder ser, digamos, dada con todo. Poder no distinguir partidos políticos, sino que saber de que la necesidad la padecen todos. De que la pobreza no respeta de que sea blanco, negro, indígena. No, sino que ella siempre trató de poder sobrellevar esa cuestión. Y saber de que incluso ha demostrado en la Reserva Grande cuando hubo familias criollas de muy escasos recursos. Incluso más pobres que las comunidades que necesitaban vivir en esa tierra. Y ella me dio esa cuestión para que ese beneficio de las tierras también sean para ellos. Entonces yo creo que es eso lo que Andrea nos ha dejado, un legado que nos deja para que continuemos trabajando de esa manera, porque de esa manera se consiguió muchas cosas. No confrontando con uno o con otro, sino que dialogando, abriéndose al diálogo siempre y buscando la solución, soluciones pacíficas, que ha logrado muchas cosas. Que quizá en años de historia no se han logrado. Andrea con seis años vino a lograr cosas impensables. Yo estuve hace 12 años que estoy trabajando dentro de la institución. Entré trabajando como chofer de Orlando Charole, que hoy es actual diputado. Tuve durante sus dos gestiones trabajando a la par de él y donde hemos aprendido muchas cosas. Creemos que es un líder, digamos, de la comunidad que verdaderamente nos ha puesto en pie y que ha demostrado muchas cosas que hoy por diferentes cuestiones nos encuentra separados, digamos, incluso enfrentados porque él también será candidato. Y que verdaderamente nosotros decimos que muchas de las cosas que hemos aprendido las hemos aprendido de él. Porque nos enseñó lo que era el derecho, nos enseñó cómo funcionaba la institución y verdaderamente uno aprendió. Y hoy, después de 12 años, nos encuentra enfrentados por cuestiones de la vida o por cuestiones de diferencia que hemos tenido. Y que nosotros no venimos para criticar a nadie, sino que verdaderamente venimos para poder aportar lo que hemos aprendido durante estos 12 años que yo me inicié trabajando como chofer. Y en la gestión de Andrea estuve como secretario de la Juventud. Después estuve trabajando en la Secretaría General, que es el puesto que hoy ocupo. Y que verdaderamente hemos andado por estos caminos institucionales, ocupando diversos espacios. Y que hoy nos sentimos capaces de poder continuar con esto. Porque no venimos de improvisado, sino que verdaderamente conocemos la cuestión. La cuestión que hay que resolver, porque hay muchas cosas por resolver dentro de la institución. Que una institución que se creó hace 30 años, que todavía no cuenta con un organigrama estable. Las secretarías dentro de la institución todavía están, digamos, no están cubiertas. Y donde es lo que también nosotros venimos a decir, lo venimos diciendo hace mucho año. Andrea nunca, no lo pudo resolver. Pero en esta gestión esperamos poder resolver, porque incluso esas cuestiones se resuelven en la Cámara. Y donde nosotros, Andrea dijo, tendrán mi apoyo absoluto sobre estas modificaciones. Para que podamos nosotros tener una institución, incluso que pueda resolver y pueda ejecutar mejores políticas de inclusión hacia nuestras comunidades. Porque muchas de las políticas que se han incluido desde el IACH han sido muy limitadas. No ha podido llegar a la totalidad de la población. Pero creemos que con un organigrama, muchas de las cosas institucionales las vamos a resolver. Entonces eso es lo que nosotros durante, prácticamente yo durante 12 años, he adquirido conocimiento y de conocer el sistema administrativo. Y es lo que nosotros venimos nuevamente a decir, denos la oportunidad de poder modificar esas cuestiones que verdaderamente hagan el bienestar de una institución que es nuestra. Porque el instituto del aborigen chaqueño es de las comunidades indígenas. No es de un nombre, no es de una persona, sino que es de las comunidades. Y que uno, digamos, necesita, primero para poder dar una buena atención, arreglar su casa. Tener, si uno pretende arreglar casa a otro primero, se empieza por casa. Y yo creo que la casa es fundamental poder tenerla en orden. Y es necesario tener, digamos, esa cuestión de un apoyo político, que Andrea fue la que nos va a garantizar ese apoyo. Porque ella conoce esa necesidad de poder reforzar, reformular las cuestiones institucionales. Porque va a ayudar a que como comunidades podamos gestionar mejor, que como comunidades podamos aprender los sistemas administrativos. Porque no solamente yo lo tenga que aprender, sino que toda la comunidad, presidenta de asociaciones, tíos que están en el norte, puedan aprender el sistema administrativo. Y ver que hoy uno se tiene que adaptar a la burocracia para poder conseguir cosas. Entonces eso es lo que nosotros como institución venimos también a decir. Hay cosas que hay que modificar dentro de la propia ley. Que es necesario para un buen funcionamiento. Funcionó como corresponde, pero necesitamos ajustar algunas cosas para poder funcionar de una mejor manera. Yo creo que una de las cosas que hablábamos justamente en estos días, anduvimos recorriendo lugares del norte, Juan José Castelli, Miraflores, Techad, la comunidad en general. Y verdaderamente hemos tenido, uno siente el apoyo de la gente. Creo que eso es lo que te da la fuerza para poder seguir y decir que verdaderamente el 5 de noviembre las comunidades van a apostar por este proyecto. Que Andrea lo inició hace 6 años y hoy no venimos a decir que vamos a hacer esto o lo otro, sino que verdaderamente lo que ya se inició, poder continuarlo. Y yo creo que la gente el 5 de noviembre va a apostar por este proyecto porque vio que este proyecto hizo muchas cosas y que tiene la gana de seguir haciendo.